Pese al poder que tenemos para definir al mejor boxeador, estos deportistas de poder hercúleo, definen su éxito de distintas maneras. Miguel Ángel González era un mexicano que consideraba la atención y fama como los elementos determinantes, e intentó desaparecer a Julio César Chávez para quedarse con su nombre, pero el guerrero legendario le mostraría la verdadera fuerza. Bienvenidos a Boxeo de Oro, en esta ocasión nos gustaría presentarte esta crónica entre hermanos, dos compatriotas enemistados por el deporte que querían imponerse en sus ideales. Conoce la pelea entre Miguel Ángel González y Julio César Chávez. Julio César Chávez nació en Sonora en 1962, creciendo en una familia de clase media. Sin experiencia en el deporte, Chávez se entrenó en el pugilismo para debutar en 1980 por todo lo alto, noqueando a su rival. Su primer título mundial de peso superpluma del CMB lo obtuvo en 1984 al derrotar a Mario a Zabache Martínez. En el año 87, conquistó el título mundial ligero al derrotar a Edwin Rosario, y su victoria más icónica llegó en 1990, al vencer a Meldrick Taylor en una dramática pelea. Julio César Chávez superó las 100 victorias, y se convertiría en el ídolo más grande de México. Pero donde surge la gloria, la envidia se oculta en la sombra. Miguel Ángel González nació en el seno de una familia de clase media en la Ciudad de México. Al principio, sus perspectivas parecían limitadas a simplemente sobrevivir, pero su habilidad en el boxeo lo llevó a manos de Pancho Rosales, un legendario entrenador que es considerado uno de los más grandes en la historia del país. Bajo su guía, González se convirtió en un notable boxeador amateur. Después de coronarse campeón juvenil del CMB, su enorme potencial era innegable. Su debut profesional ante Serafín Pacheco no pasó desapercibido, y poco a poco fue ascendiendo en el mundo del boxeo hasta consolidarse como campeón mundial de peso ligero del CMB, ganando reconocimiento a nivel internacional bajo el apodo de El Mago o El Gran Compañero. El encuentro entre ambos titanes llegaría el 7 de marzo de 1998, y González no titubearía al insultar al héroe de su nación, clasificándolo de ser un viejo avaricioso y un vendido que debe dar paso a las nuevas generaciones. Calificativos que herirían profundamente a Chávez, pero le inspiraron para corregir a aquel joven caprichoso con su puño de acero. Los primeros instantes de iniciar fueron cautelosos. Chávez y González se medían con prudencia, evaluando los movimientos del otro, como si estuvieran resolviendo un enigma con golpes suaves. González, astuto, trataba de llevar a Chávez hacia las cuerdas, pero el campeón mexicano no caía en la trampa y respondía con su característico gancho directo, alejando cualquier amenaza. Lo que comenzó como un tanteo pronto se transformó en una contienda más directa y agresiva. El segundo round fue el verdadero despertar de la pelea. Chávez dejó atrás la indecisión y comenzó a lanzar golpes certeros. González, por su parte, contraatacaba con velocidad, tratando de aprovechar cualquier abertura. Se centró en el rostro de Chávez, dejándolo momentáneamente aturdido, pero Chávez encontró la manera de llevarlo contra las cuerdas, donde lo mantuvo a raya con golpes cruzados hasta el final del asalto. Boxeo de Oro también busca mantener a raya a los mitos sobre este deporte, superándolos con estas crónicas de púgiles de leyenda. Si quieres ayudarnos en esta cruzada, por favor, deja tu me gusta, suscríbete al canal y comenta, ya que así nos ayudas mucho a seguir mejorando la calidad de nuestro contenido para ti. El cuarto asalto marcó un cambio en González, quien, cansado de mantenerse a la defensiva, adoptó un enfoque más agresivo. Con combinaciones rápidas de izquierda y derecha, atacó a Chávez con la ferocidad de un guerrero que invoca su herencia azteca. Chávez comenzó a retroceder, pero cuando intentó acorralar a González nuevamente, su rival lo abrazó, deteniendo su avance. El asalto terminó con un intenso intercambio de golpes, mostrando la verdadera garra de ambos púgilistas. Al llegar al quinto round, la pelea tomó un giro inesperado. Chávez, quien antes controlaba el ritmo, parecía haber perdido algo de su toque. González, ahora con más confianza, utilizó combinaciones de derecha e izquierda para mantener a Chávez a la defensiva, y con un explosivo uppercut casi lo derriba. Este golpe marcó un punto de inflexión, y González, aprovechando la ventaja, lanzó una ofensiva imparable en los siguientes rounds, como meteoritos estrellándose contra la fortaleza que representa Chávez. Sin embargo, la resistencia de Chávez no podía subestimarse. A pesar del daño visible, su nariz sangrando y movimientos más lentos, seguía firme, aunque los efectos del castigo eran evidentes. Para el noveno round, Chávez resurgió con una determinación ardiente, como una llama que se niega a apagar. Aunque González intentó frenarlo con un golpe bajo, esto solo encendió más la chispa en Chávez, quien lo persiguió por el ring, conectando golpes precisos al rostro y cuerpo, aumentando la presión sobre su rival. En el décimo round, Chávez parecía tener el control nuevamente, aunque ambos boxeadores estaban exhaustos. El desgaste era evidente en sus rostros hinchados, pero ninguno estaba dispuesto a ceder. Chávez, utilizando su juego de piernas, logró esquivar algunos de los ataques más peligrosos de González y contraatacar con precisión quirúrgica, mientras su rival intentaba lanzar golpes desesperados buscando recuperar el control. Ya en la undécima ronda, la pelea alcanzó su clímax. Ambos luchadores estaban al borde de sus límites físicos. Chávez, con su rostro hinchado y agotado, y González, con un ojo cada vez más cerrado, seguían intercambiando golpes con la misma intensidad del principio. Cada paso de González parecía llevarlo directamente a la línea de fuego, donde Chávez aprovechaba cualquier mínima apertura para conectar su hub en su rostro. A pesar de sus mejores esfuerzos, González no podía evitar los golpes, como si fueran atraídos hacia él por una fuerza invisible. La campana final llegó justo antes de que Chávez pudiera causar más estragos en el ojo de González, sellando lo que había sido una batalla de resistencia, técnica y orgullo. Algunos esperaban la victoria del César del boxeo, otros más soñadores creían que el prodigio mexicano, pero los jueces dejaron helada la sangre de todos al anunciar un empate técnico. Esa fue una decisión bastante controversial, con la que nadie concordaba. Pero para Julio César Chávez fue suficiente, pues comprendía que él fue el auténtico ganador, porque pudo defender su nombre contra un fanfarrón que jamás olvidaría al legendario guerrero contra el que se enfrentó. Y hablando de leyendas, tú puedes disfrutar más crónicas inolvidables explorando el resto de vídeos que tenemos en Boxeo de Oro. No dudes en suscribirte, así no te pierdes ninguna actualización, hermano. Muchas gracias por tu apoyo. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!